¿Qué pasa chavales? Muy buenas, ¿qué trae el señor? Hoy me han mandado dos cajas gigantescas, ¿vale? Que creo que sé lo que son. Atentos Esto tiene rositas Esta no tiene rositas Vamos a abrir primero la que tiene rositas Cuchillo con un te... No, prefiero el pequeño Prefiero el pequeño, la verdad Bueno, como habréis visto ya en el título, esto es del borderline 3, ¿vale? Me lo han mandado los chicos de 2K 2K? 2K España Música Como sabéis hace unos meses me invitaron A probar el juego y tal Porque es parte de una promoción Que les estoy haciendo por así decirlo Y han contado conmigo así que muchas gracias guapos Y me han enviado una caja gigante que A saber que coño tendrá, bueno me han dado dos O sea, a ver que se cuece Voy a intentar no cortarme Pero las florecitas me gusta Madre mía que hay aquí Más flores Pero loco Están loquísimos, tío Esta gente una vez me mandó también limones 4K vale, un montón de limones Pero eso mejor no contarlo porque pasó algo raro con los limones Pero siempre me mandan como locuras, tío What the fuck? Un peluche de un conejo asesino, vale Holy shit, la máscara Justo tengo al Bulbasur ahí con la máscara puesta Le puse al peluche de Bulbasur la máscara Pero nice, ahora tengo una máscara para Bulbasur y una para mí Mazo de cosas, eh Esto que son chuches Una vela Mmm, ¿lo leis chavales? ¿Lo podéis oler? Ojalá pudierais olerla Oh, un peluchito de claptrap Está un poco más redondo de lo normal Dios Esto no ha salido todavía y me lo han mandado What the fuck? Oh, nice Para play 4, chavales Yo creo que lo jugaré en PC PC Master Race Dios mío la caja, chavales Creo que se hicieron coleccionista o algo Porque tiene como brilli brilli No sé si lo veis Está como con textura, ¿sabéis? Una gorra también, ok, a ver No está mal, eh, no está mal Hace mucho que no uso gorras planas, tío Pero cuando me crezca el pelo me la pondré Chavales, parece que ha llegado navidad antes de tiempo Un saludo Oh, figura Figura de waifu, chavales Figura de waifu incoming Oh, sí, 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 sí Who is this? Who is this? Tiny Tina Figurine Tiny Tina se llama esta chica Mira Así es por atrás Pero por delante no sé, tío Voy a sacarla porque Parece que lleva la máscara puesta Hostia, está guapísima, tú Está súper bien hecha Mírala, disfrutarla, chavales Disfrutarla Lo voy a poner aquí al lado de mis otras waifus, eh, creo Sí, sí Nice No sé si se está viendo Pero ahí hay un montón de waifus ¿Qué es esto? Official Borderlands 3 Moxis Bar Set ¿Un set de bar? Chupitos 1, 2, 3, 4 Hostia, qué guapo Esto no lo esperaba, eh Me dijeron que me iban a mandar En plan la edición coleccionista o algo así Todavía no he visto la edición coleccionista Pero ya con esto Se la están sacando bastante, eh Holy shit Un bar portátil Qué cojones un bar en casa Dios, huele a nuevo Totalmente nuevo Flipa, chaval Que esto es para Esto es para poner los chupitos aquí, chavales No sé si tendrá luces o algo Supongo que sí, ¿no? Hostias LOL También trae posavasos LUL Ahí está el posavasos Para que lo veáis de cerca Con calidad 4K Aquí es donde Creo que guardan los Vasos de chupito Para que no se rompan Míralo Míralo Moxis Nice Y esto lo pongo aquí Pongo los cuatro ahí Y de puta madre, tío Ya sé lo que poner la siguiente vez que vengan amigos Nice ¿Esto qué es? Oh Collectors Pins Set ¿Pins? Toma Os regalo un pin, chavales ¿Cuál queréis? Like y te doy un pin Me estoy flipando, macho La cosa es que hay una taza también Una taza, tío Que esto, esto parece mi cumpleaños, tío Algo A ver Dios, pues está Ufff Esta pepina, eh La taza está pepina, chavales Míralo, míralo, míralo Taza gamer, chavales Taza gamer y con texturita, eh Esto, esto tiene relieve Ojo Ojo Los calcetines también No creo que peguen mucho con mi estilo Pero gracias Esto qué cojones Foto Una llave ¿Sí? Oh 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 ¿Nan de curé? Chavales Esto es la llave De mi corazón Tenéis que quitármela Para acceder a mi corazón Una cartera Nice Wilson está flipando, macho Con tantas cosas Siempre que me pongo a abrir cajas, tío Viene Viene corriendo Ahora creo que sí, eh Ahora creo que esto tiene que ser La de hacer colectivista por cojones Ok Ok Uuuh Esa demasiado Dios Que cojones hay aquí dentro, chavales Vale, vale, vale No quiero spoilearos mucho, vale Pero parece que hay una caja de estas de Donde sueltan el loot Dentro del juego Creo que han hecho una caja así en la vida real Ostia, esta pepina la caja, eh Está guapísima Esto molaría recortarlo, ¿sabes? Este cartón de aquí Y ponerlo como un póster Se les va a la bellísima, eh A las compañías Como las ediciones coleccionistas Ya cada vez Lo siguiente que me va a regalar Va a ser un coche Tamaño real, ¿sabes? Instrucciones Abrir esto Vale Echar eso pa'lante, ok Parece fácil, chavales Mira, mira, mira Oh Ala, ala, ala ¿Qué dice? ¿Qué es un puto altavoz? Que tiene aquí conexo... Ah, no, no Es fake, es fake, es fake Ya que era un altavoz gigantesco o algo De what the fuck Vale, o sea, parece que son botones Pero... Realmente no lo sabes O sea, es como un... No entiendo lo que es ¿Cómo coño se abre esto? How the fuck do I open this? Instrucciones Echar eso pa'bajo Echar eso pa'arriba Ah Chavales Dos y Q Atentos, eh Uh Y ahora Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El diseño de estas mierdas me flipan, eh Está guapísimo esto Oh Aquí viene el juego No entiendo ¿Está vacío? Ah, coño, claro Ya puta, qué guapo Esto es para meter tú El juego, ¿vale? Lo metes aquí Como si fuera un jodido de dios el juego Lo metes aquí Está aquí rodeado de... Madre mía Y lo guardas aquí el juego, vale Entiendo, entiendo, entiendo Dos y Q Vault Cay Mimeo Oh Llaveritos, chavales Un montón de llaveros Con temática de Borderlands Nice, 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 nice Vale, a ver Ah, esto es para el juego de mesa, tú No sé si lo veis ahí con los reflejos Pero son como figuras para un juego de mesa que han... Creado, creo Creo que eso debería de ser esto, ¿verdad? Hay tantas cosas que no entiendo, chavales Hay tantas cosas que no entiendo Oh, esto es para construirte tú tu propia nave Dios Espérate Si esto es lo que pienso que es, me va a gustar Dime que por favor hay un montón de picecitas ahora dentro Oh, shit Yes Estas cosas me flipan hacerlas, tío Este parece facilillo Nice Es la nave esta, ¿vale? La nave esta que te la puedes construir tú Con un montón de trocitos de estos que... No sé si... Visteis una vez mi Instagram Que subí una cosa parecida De cuando hago en plan... Figuras, pero así Las monto yo Puesto lo mismo, tío Esto... Os juro que no tengo ni idea de qué es Oh... 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 Son postres en plan de una calidad de la hostia, tío Nice Holy shit Ok, ok, ok Ok Lo del juego de mesa entonces me lo he inventado No lo sé, tío No tengo ni idea No, definitivamente viendo la caja Lo del juego de mesa me lo he inventado, chavales Así que olvidaros Son muñecos en plan... Artísticos Y pequeñitos Para poner ahí como los amigos y eso, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias Gente 2K Que by the way Van a hacer un sorteito, ¿vale? No sé si de tantas cosas o qué Pero van a hacer un sorteo de... En plan algo tocho Así que dejaré el link en... Del Twitter, ¿vale? Me he cortado, tío Con algo Lo pondré en la descripción, ¿vale? El link Así que si queréis participar y... Llevaros algunas de estas cosas que me han traído a mí Pues ya sabéis No sé qué va a ser Si tenéis que hacer retuit o qué Pero vamos Lo pondrá en el tweet Así que nada, chavales Nos veremos muy pronto en Twitch, ¿vale? Jugaré al borde las tres Y eso Nos vemos muy pronto Like si me quieres quitar la llave de mi corazón Un saludo Chao Un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.